Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. El municipio de Jucuarán posee 40 kilómetros de playa, motivo suficiente para que todos ustedes, amigos, vengan a disfrutar de su belleza y esplendor. Pero si aún no están muy convencidos, los invito a que conozcamos más de la oferta turística de Jucuarán en el siguiente reportaje. Viajamos alrededor de 140 kilómetros desde San Salvador, para visitar un municipio del departamento de Usulután. Hoy nos vinimos hasta Jucuarán, esta tierra salvadoreña, turística, natural y encantadora. Desde nuestra llegada nos cautiva esta bella ciudad, con sus calles tranquilas, sus preciosos y representativos murales. En su pintoresco parque central observamos un monumento en honor a Monseñor Romero, una cancha de fútbol rápido y al fondo su imponente joya arquitectónica, la parroquia Nuestra Señora de Santa Ana. El alcalde municipal se mostró feliz por ser el representante de los jucuaranenses, de sus costumbres y tradiciones. Jucuarán es uno de los municipios que tiene playas y montañas a la misma vez. Nos encontramos al oriente del departamento de Usulután, con unas playas hermosísimas, un clima agradable, igual lo pueden contemplar hoy por hoy como estamos en el momento y una lindura vivir aquí. Esperamos contar con todos esos turistas nacionales y extranjeros que nos puedan visitar y disfrutar de nuestro clima, de nuestra belleza interna. La idea es que lo conozcan y que vengan y que disfruten de todo lo que tenemos en Jucuarán. Jucuarán es uno de los pocos municipios que dentro de su oferta turística tiene montaña y playa. En el Cantón El Jícaro podemos realizar interesantes caminatas, sumergirnos en la naturaleza pura hasta llegar a esta belleza, la Cascada El Guasmo, un remanente de aguas cristalinas que podemos apreciar en verano e invierno. Seguramente has visitado la famosa playa El Espino, pero ¿sabías que Jucuarán posee 40 kilómetros de playa? Fue así como nos trasladamos hasta la zona suroriente del municipio. Nuestra primera parada fue en el mirador de la playa Mahagüe. Desde lo alto vemos la combinación perfecta de rocas, playa y montañas. Yo aproveché a capturar este momento mágico. Y desde el mirador Puntamango observamos hermosas estampas de la playa Los Mangos. Llegamos al caserío Agua Fría porque la playa La Coquera es un paraíso tropical digno de admirar. Puedes caminar sobre la arena o trasladarte hasta lo más alto de sus rocas para disfrutar desde aquí la hermosa y cálida playa La Coquera. En las playas del oriente de El Salvador también se puede practicar surf. La playa Puntamango es una de las más representativas. Es la favorita de los turistas nacionales y extranjeros. Y para los amantes de este deporte extremo. Y por si necesitas un tour por estas maravillosas playas, acá te dejamos una información muy importante. Hago un llamado a todas aquellas personas que les interesa salir de su rutina diaria y tener una aventura por estas playas, pues van a ser bienvenidos. Estamos dispuestos a atenderlos acá como guías locales también porque estamos en un sector de guías locales, entonces pertenezco también. Y hay mucha gente más que se está dedicando al turismo. Entonces va a ser una gran oportunidad para ustedes poder conocer otro tipo de turismo alternativo, por llamarlo así, lo que son las playas de Jucuarán. Para finalizar nuestro recorrido, observamos el hermoso paisaje que nos regala la playa El Carrizal. Los invito a hacer turismo en Jucuarán. Sus montañas y sus playas son únicas e inigualables. Su clima cálido te acogerá y te la vas a pasar a lo grande. Un saludo a todo ese pueblo que vive en el exterior y que día a día trabajan y apoyan a estas comunidades aquí en nuestro país. Igual hacerles la invitación de que las puertas están abiertas en nuestro municipio para poderlos recibir y que vengan a disfrutar con esa nostalgia que transmite el pueblo de Jucuarán. Si queremos ver a nuestros municipios con desarrollo, impulsemos el turismo local. Hagamos que nuestras tradiciones y costumbres sean un motivo suficiente para dejar encantados a los turistas. Y cada vez que alguien decida hacer turismo, sea tu ciudad la que visiten. Dinamicemos nuestros municipios. Está de moda hacer turismo y son muchos los destinos que podemos disfrutar en un solo lugar. Y ese es nuestro querido El Salvador. El Salvador.